¡Hola a todos! ¡Vaya! La escuela llevará a cabo un concurso de decoración. ¡Inscríbanse, chicos! ¡Toc, toc! Por favor, pasen. ¡Buenos días, maestra! ¡Hola, chicos! Los dividiré en dos equipos. Rapunzel y Oogie Boogie serán el equipo uno. Y el equipo dos serán Jonji y Kissy Missy. ¿Tengo que hacer equipo con Kissy Missy? ¡Vengan! El equipo dos decorará la casa de Hello Kitty. Y el equipo uno decorará la casa del Pato Donald. ¡Ew! ¡La casa es un desastre! Primero deben limpiar toda la basura. ¡Santo cielo! Jonji rompió el viejo cuadro. ¡Jonghi es muy cruel! Barra la basura sobre Kissy Missy. ¡E incluso rompió su jarrón! ¡Jonghi, ya basta! ¡Tienen que trabajar en equipo! ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito ayuda! ¡Yo quitaré la ventana vieja! ¡Jonghi, cuidado! ¡Gracias, Kissy Missy! ¡Trabajemos juntas! ¡Oh no! ¡El tiempo se acaba! ¡Ahora es momento de agregar piedras brillantes a la fachada! ¡Cielos! ¡La casa de Hello Kitty luce hermosa! ¡La pared está algo deteriorada! ¡Vamos a pintarla de blanco! ¡Wow! ¡Ahora pintaremos algunos detalles de Hello Kitty! ¡Tarán! 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 ¡El dormitorio es horrible! ¡Y el baño está muy sucio! ¡Limpiemos el baño juntas! ¡Agrégaremos una nueva bañera, un inodoro y un lavamanos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! La habitación del pato Donald quedó muy bonita. Y el baño también. La profesora está fascinada con la casa de Hello Kitty. Ambas casas obtuvieron una A. Este es el premio para ustedes. El traje de Hello Kitty les luce increíble. Y este es el premio para ustedes. ¡Fantástico! ¡Adiós y hasta la próxima aventura! ¡Hola, chicas! Llegamos justo a tiempo para el almuerzo. ¡Oh! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡El mar está inquieto! ¡Cuidado! ¡Salgan ahora, pequeñas! ¡Las fuertes corrientes arrasarán con la casa! Parece que el mar se calmó. Pero su hogar ya no está. ¡Tranquilas, sirenas! Diseñaremos una nueva casa para ustedes. Colocaremos algunas piedras brillantes. ¡Y otras más por aquí! ¡Oh! ¡Y una corona! ¡Recojamos algunas almejas y estrellas de mar! ¡Vaya! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal si entramos? Una alfombra. Colocamos un juego de mesas y sillas. ¡Y una ventana! ¡No olvidemos el estante decorativo! ¡Qué hermoso! ¡Salud! ¡A continuación, el dormitorio! ¡Aquí pondremos las camas de almejas! ¡Un hermoso tocador! ¡Ah! ¡Y colocamos algunos adornos en la pared! ¡Genial! ¡Adivinen qué habitación sigue! ¡La haremos muy brillante! Colocamos un par más aquí. ¡Y un armario! ¡¿Quién adivinó qué habitación era? ¡Excelente! ¡Ahora un abracadabra! ¡Miren! ¡Es un arrecife! Este letrero ayudará a las otras sirenas a encontrar la nueva casa de Ariel. ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Oh! ¡Qué encantadora casa! ¿Por qué no entran a verla? A las dos hermanas parece que les encanta la sala de estar. ¡Qué emoción! ¡A Ariel le encanta su nuevo tocador! ¡Y las camas son tan suaves! ¡Oh! ¡No pueden quedarse con esa ropa sucia, chicas! ¡Oh! 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 Vamos a diseñarles a Ariel y a sus pequeñas unos hermosos vestidos con aletas. ¡Coloquemos algunas piedras brillantes! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué hermoso, Ariel! Las pequeñas también lucen fantásticas. Y así vivieron felices por siempre. ¡Oh! 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 Gracias.